En unos planes operativos y preventivos en un puesto de control que se desarrollaba en el municipio de Puerto Wilches, mediante acciones en coordinación con la CTI y la Fiscalía General de la Nación, logramos dar captura a un delincuente reconocido del Clan del Golfo, denominado con el alias de Dilan. Este bandido se le solicitó, al solicitársele una requisa de identificación de personas, se le encuentra en su poder un arma de fuego y una granada de fragmentación. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantía le defina la situación jurídica. Sin embargo, estamos trabajando y aportando algunos elementos materiales probatorios con el fin de certificar y verificar que este delincuente quede tras las rejas.